qué tal amigos coleccionistas soy su amigo jose manuel y hoy los traje a la nostalgia del juguete vamos a ver cómo los divertimos hoy chachareando y les voy a llevar unas piezas a ver qué les parece comenten acuérdense suscríbase porque no se han suscrito y esto va a estar para maniaco y suba de pichón su ya que me siga y bueno que comenten también para que llevan mejorando debido con vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren amigos, llevamos a un puestecito que tiene cosas muy padres. Chéquense estos caballeritos y miren estas figuras de Motu, de Classic. Están padrísimas y miren, chéquense aquí, un Seiya. Nada más que creo que este Seiya es la versión china. Y miren allá, en la parte de atrás tenemos un poco de bootleg. Chéquense esas figuritas de caballeros del Zodiaco japonesa, se ven interesantes. Y figuras raras, que no se encuentran tan fácil. ¿Y qué me dicen de esta montaña tenebrosa? Montaña serpiente y este Castillo Grisco lo están de lujo. Y miren, allí también tienen el Castillo Grisco 200X. No, mis hermanos, aquí tienen que venir con dinerito porque van a encontrar unas figuronas que, pues, muy difíciles de conseguir. Pero también unos precios, pues, no tan económicos. Obviamente por el año y por el tipo de pieza que es. Pero miren, chéquense esto, amigos. ¿Quién se acuerda de Defensores de la Tierra? Los Defensores de la Tierra. Encontrar una figura así selladita es súper complicado. Y miren esta también. Híjole, aquí tienen piezas que seguramente van a romper el bolsillo de muchas personas. Chéquense esas figuritas de Pocket Super Heroes. De la marca Mego. También raras. Aquí tienen piezas muy raras, amigos, y muy padres. Ahorita voy a pedirles una propaganda para que ustedes, si les gusta algo, puedan contactar a estos amigos. Que la verdad tienen piezas mucho, muy buenas. Miren, amigos que coleccionan bootleg mexicano. Aquí tienen un pantro traslúcido. Recuerden que esos bootlegs ya alcanzan precios muy altos. Por lo raro y por mucho que lo piden en Estados Unidos. ¿Quién es este Skeletor? Está muy bonito. Y aquí unas piezas de He-Man. Y también de Star Wars. Chequen, 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 chequen. Miren, aquí está su tarjetita. Aquí se las dejo. Por si los quieren contactar o buscar. Miren, estos coleccionadores están muy interesantes. Y estas piecitas están de lujo, amigos. Para todos los coleccionistas de Star Wars. También aquí tienen piezas de coleccionistas bastante fuertes. Muy buenas piezas, amigos. Sigamos, vamos a ver. Miren, por aquí. Aquí hay otro puestecito. Que tiene de todo un poco. Miren nada más. Tiene mucho bootlegcito. Y muchos coleccionadores fuertes. Te voy a hacer un pequeño paneo para que vean lo que hay. Por si algo les gusta. Miren. Aquí tienen hasta estos dulcecitos de Sunrix. Que ya obviamente ya no existen. Y miren, aquí tienen una cajita sellada. Ahí venían los coleccionables de Ana Barbera. Y por aquí tiene bastante coleccionables sueltos. De Sunrix y de las princesitas de Disney. Aquí también tienen algo de accesorio. Y aquí tienen variadito. Miren, chequen de por aquí. Miren, para todos mis amigos que me siguen de España, Chile, Argentina, Venezuela, Perú. Y mucha gente de Europa y de Latinoamérica que les gustan mucho los bootlegs. Aquí este puesto tiene mucho bootleg mexicano. Alguno moderno y alguno vintage. Y muchas figuras sueltitas. La verdad es que este evento promete mucho. He visto stands muy buenos. Y miren, chequense esto. Qué chistoso. Esto es totalmente de antaño. Este, hay muchos puestos muy buenos. Este, que yo creo que... Les va a gustar bastante. Van a encontrar de todo en este evento. Este evento es nuevo. Pero sí ya vienen muchos. Están muy pesados en cuestión de material. Y miren, si coleccionan películas o series, aquí también van a encontrar un puesto de películas en DVD, formato Blu-ray. Miren, por si quieren, miren, si coleccionan de los luchadores, aquí tienen de El Santo. Y miren, tienen películas clásicas de terror, miren, ahí está La Mosca. Hay un limitado, incluso a la imaginación. La teleportación humana, la desimación, la desimación, la desimación y la reformación, es inerentemente purgada. Chiquense aquí, miren, este de Batman regresa. Tron, no, tienen aquí la pura nostalgia pura en cuestión de películas, ¿sí amigos? Para todos los coleccionistas de los DVDs. Y miren, chiquense. Y la verdad es que los tienen a buenos precios, ¿eh? Tienen una oportunidad y obviamente no puede faltar el Funko. Un evento sin Funko no es evento ya. Chiquen. Y bueno, amigos, miren, aquí todavía no terminan, pero vean, nada más para que se den una idea de todo lo que van a tener aquí en este evento. Chiquense ese dinosaurio gigante. Señoras y señores, el papá de Barney vino a acabar con el planeta, miren. Bien, chiquense estas piezas, amigos. Creo que ellos ya los había grabado en la Toy Fest, pero aquí tienen la ventaja de que hay más luz. Entonces aquí pueden lucir más sus figuras y sus custom. Chiquense esto. Qué bonito está este, esta pieza. Y miren este de aquí. Está padrísimo. Chiquense ese display de... Está hermoso. Obviamente hay que tener buen espacio para poder lucirlo en la casa. Y miren, si les gustan las armas de los videojuegos, aquí hacen unas muy buenas réplicas. Y chiquense los efectos del metal oxidado y de las piezas. Digo, todavía no terminan de ponerse, pero ahorita voy a hacerles un paneo rápido. Y ahorita los vuelvo a grabar para que los vean bien. Y también voy a pedirles su dirección para que ustedes los puedan contactar por si algo les gusta. Miren, un poquito más por aquí. Tienen variadito. Y miren, tienen sueltos de Dragon Ball. Tienen también ahí algo de Motu. Y voy a preguntar al ratito a ver si tienen algunos accesorios que pueda yo comprar para mi colección. Y miren, por aquí, en este lado, aquí con el compañero, tiene de todo un poco, mi hermanito. Miren, vamos a empezar por este lado. Chiquense esas figuritas de la Segunda Guerra Mundial japonesas. Están padrísimas. Este camper también está muy chulo, pero miren esto. Wow, esta figura está padre. Estoy tratando de hacer memoria de dónde puede salir. Creo que es de Platteibor. No estoy muy seguro. Pero miren, a todos los que les gusten las navecitas bélicas, aquí hay de todo un poquito. En escalas muy padres. Chéquense esto. Tienen piezas muy padres. Y miren, aquí tienen también sueltecito de varias series. Miren, hay huesitos cariñositos, superpowers. Creo que esos son huesitos de acción. Y miren, ahí también tienen un poquito de Motu Master of the Universe, Thundercats. Y bueno, amigos, vamos a dejar que se terminen de poner porque todavía es muy temprano. Como verán, muchos de mis compañeros se están poniendo todavía. Estoy tratando de grabar los que ya están listos. Pero pues obviamente hay muchos que todavía no terminan de ponerse. Entonces, para no estorbar, les haré las tomas más tarde. Miren, chéquense esto. Chéquense este stand. Miren, ese es el golón de piedra de la historia sin fin. Mi bocadillo favorito. Piedra caliza. Qué rico aroma. Debe ser muy añeja. Son esos tipos de piezas muy raras, ya escasas. Y que alcanzan precios medio altos. Y miren, para los coleccionistas de monstruos de bolsillo, aquí pueden encontrar variedad. Ya que aquí mi compañero trae mucho monstruo de bolsillo suelto. Y les voy a hacer un paneo para que vean las piecitas que trae. Ya que trae piezas muy pequeñas, coleccionadas muy pequeñas. Que son complicados de conseguir por el tamaño. Y miren, aquí de este lado tiene un poquito más. Pero tiene un poquito de todo. Aquí sí les digo que abran bien los ojos. Porque pueden encontrar la pieza que andan buscando para su colección. Chéquense. Despacio para que puedan verlo. Con lujo de detalle, amigos. Miren, ahí también tiene. Para que chequen. Y no se les vaya ninguna piecesona. Que puedes llegar a su colección, amigos. ¿Tienes tarjetita, amigo? ¿No? No, bueno. Juguetes de Follies. Juguetes de Follies. Por si quieren buscarlo ahí por redes sociales, amigos. Y si les gustó algo, pues ahí búsquenlo. Porque tiene la pura chuleta, mi amigo. Miren, amiguitos. Si les gusta Star Wars, aquí tiene mi amigo un montón de piezas bien padres. Y todas en carded. Por si andan buscando alguna que le haga falta. Aquí tiene bastantes. Miren, aquí también tiene sueltecito. Les voy a hacer un paneo rápido porque todavía les digo, están poniéndose. Entonces, a veces torbo. Miren, esto sí me llamó mucho la atención. Estas piezas que ven aquí son de los cazafantasmas. Pero la versión de Filmation. Miren, esto sí me llamó mucho la atención. Y esto es raro poderlas ver. Eso me sorprendió muchísimo. Vamos a preguntar ahorita cuánto cuestan. Y creo que sí, están bastante interesantes. Y bueno amigos, pues como verán, hay muchos puestos que todavía no terminan de ponerse. Pero, pues miren, voy a enseñar este puestecito. Bastante interesante. Miren, esta es la isla loca. De Sonrix. Promocionales que salieron hace mucho aquí en la Ciudad de México. Chéquense también estas piecitas de moto. Y miren, algo, mi mero mole, Caballeros del Zodiac. Miren esta. Miren estas figuras. Y miren amigos, aquí tengo otro puestecito con cosas muy padres y muy bellas. ¿Quién se acuerda de los Ternurines? Miren, chéquense. A todos los que coleccionan este tipo de figuras, aquí mi amigo trae la pura chuleta. O sea, cosas muy padres y muy difíciles ya de conseguir. Y menos en estas condiciones. Y miren el precio, señores. La verdad es que tiene unos precios de locura. Chéquense aquí también esta casita. Y también si coleccionan jerseys, miren, chéquense estos. Este está hermoso. Ahora que venga mi amigo Bernie, van a ver cómo se va a volver loco con estas playeras. Chéquense aquí también tienen. Miren, voy a hacer bien el paneo porque ya me estaba saltando. Miren, chéquense aquí. Tiene bastantes figuritas de Ternurines. Que están escasos. Y miren, esto está padrísimo. Estos mecas me encantan. Son de Gundam. Y miren, también por si les gustan los personajes de terror. Aquí tienen de todo un poco. Miren, encontré un buitrón. Vamos a checarlo. Está muy padre. Y miren, también si coleccionan de El Señor de los Anillos. Aquí tiene las versiones extendidas, si no me equivoco. Y las versiones especiales. También aquí tienen este Dinos de Bandai. Este está padre. También es raro, amigos. Y miren, este también. Es rarillo. Chéquense este. No, mi amigo tiene piezas muy padres y muy interesantes. Chéquense esos Transformers. Eso no los había visto. No sé de qué año sean, pero... Miren, son Takara. Son japoneses. Ya deben tener sus añitos porque no los recuerdo. Y qué bonitos están. Parece ser que son del 2003. Me gustaron mucho estos... Estos Transformers. Voy a preguntar ahorita, amigos, por qué sí me gustaron. Y miren. Si les gustan las películas antañas, aquí tiene mi amigo también. Miren, esto es difícil de encontrar, Get a Robo. Esta serie me gusta mucho, a mí que me gusta mucho lo de los mecas. Están muy interesantes. Miren, chéquense aquí. No, aquí van a encontrar piezas muy padres, muy agradables. Vean esto. Y algo que me encantó, vean este cuadro de los Transformers. Pero este, vean. Esta litografía está hermosa. Es un crossover entre Transformers y G.I.U. Está de lujo, amigos. Miren, amigos, pues aquí hay más. Aquí tienen que buscar porque hay muchos stands en varios lados. Entonces, para que no se pierdan de nada, tienen que ir buscando. Miren. Miren, chéquense esto. Qué padre está. Vamos a por acá. Miren, chéquense estos Pokémon. Miren, miren qué padres. Miren. Miren, ya es una colección que están haciendo ellos. Chéquense esto. Para todos los amantes de Pokémon. Estas figuras están muy padres. Chéquense allá. Ahorita vamos a darles otra, otra vueltecita. Y chéquense, miren. Aquí está este puesto. Puesto. A todos los amantes de los autos. Chéquense este Volkswagen. Está increíble. Y esta Caribe está de lujo, amigos. Chéquense el detalle que tiene en las puertas y en los asientos. Está hermosa esta, miren. Chéquense el detalle, hermanitos. Está padrísima. Chéquense las puertas. Hola. No, 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 no. Vean. Vean. Qué hermosa está esta combi, ¿eh? Está hermosa. Y miren, chéquense. Aquí también tienen el DeLorean. No, hermanitos. Aquí tienen unas piezas que en verdad están de locos. Chéquense los detalles. Y la escala está increíble. Chéquense, amigos. Miren, acabo de escuchar que estos, este DeLorean eran de los fascículos que vendían para que las fueras armando poco a poco. Entonces, imagínense el tiempo y el precio. Más o menos, calcula. Cada fascículo costaba entre 150 y 200 pesos. Y fueron como 150 fascículos y no es que más. Chéquense la calidad de sus autos. Padrísimos, amigo. Y miren, chéquense esto. Esto está para volverse locos. Todos los coleccionistas de La Nostalgia Pura. Chéquense lo que aquí este puestecito nos ofrece. Son puras bolsitas de antaño. De nuestras papitas favoritas y de nuestros dulces favoritos. Y miren, tienen de todo un poco. Esto es un recuerdo de La Nostalgia Pura. Y es increíble. No pensé encontrarme algo como esto aquí, ¿eh? Chéquense todo eso. Muchos ni van a reconocer nada porque seguramente muchos están muy jóvenes. ¿Somos tan viejos? Sí. Pero los que tienen más o menos mi edad seguramente van a recordar todas estas envolturas que la verdad nos hacían atragantarnos con estas papitas. Chéquense. Nada más porque no encontré la de los cabellos del Zodíaco porque ya saben que ahorita es lo que está de moda y en la búsqueda. ¿Cuál es lo que se acabó? Wow, muy padre. Miren, chéquense. Esto es una... Es exhibición. Es exhibición solamente. Todo esto es exhibición, pero miren, la verdad es que vale la pena porque te traen recuerdos de cuando comías así con esas envolturas. Y hay dicho papas que ya ni las hacen, ¿eh? Hay papas que ya ni las hacen ahorita. Chéquense. Aquí está Luis Miguel cuando todavía era mortal y le gustaba hacer publicidad con las empresas. No, amigos. Qué padre. Está muy padre. Chéquense. Antes los promocionales venían con esa tirita. Esa es la tirita que traían. Miren, amigos. Esto no lo había visto y lo iba a dejar pasar. Thundercat. No, yo tengo un amigo que moriría por esa bolsa, ¿eh? Pero nada más por la pura tira. Qué padre. Muy buena colección, amigo, ¿eh? Miren. Aquí él es el amigo. Por lo que si quieren después venir. ¿Tienes alguna red social o algo? No, solamente estoy en Facebook. En Facebook como Omar García. Ok. Pues igual, esta es una colección personal. Esta no está a la venta, obviamente. Pero sí, es una colección que yo presenté desde niño. O sea, la he ido guardando. Y de hecho, el estado de conservación de las emboscuras por eso está así, ¿no? Porque justamente no las he comprado. Porque ahorita pues sí se encuentran, se pueden comprar en todo. Pero no es igual que haberlas guardado. Es la misma nostalgia, ¿no? Entonces, eran pues las cosas que me gustaban. Algunas no me gustaban, pero las comprado solamente por tener la emboscura. Y tengo más, solamente que ya no ocupe ahorita por espacio. Pero bueno, es así como que una idea de lo que tengo más o menos preservado ahí en la memoria. Ah, pues qué padre colección, ¿eh? Y qué bueno que lo cuidaste y guardaste para que la gente tenga una idea de cómo eran las envolturas. Es como ha ido evolucionando. Sí. Pues ahora sí que la mercadotecnia. Y cómo ha ido cambiando los logos, cómo han ido cambiando los logos, los sabores. Los sabores. De hecho, hay productos que dieron origen a otros, por ejemplo. Estos poffets eran una especie de poffets y eran muy ricos, muy, muy ricos. El problema es que estaban los chetos y casi no se vendían. ¿Qué derivó? Las palomitas que conocemos hoy. Bueno, que conocen. Ya no existen. Ya no existen, ¿no? Y eran deliciosas. No me encantaban las poffets. Y que ahora se llaman chetos, ¿no? Palomitas chetos, ¿no? Que son justamente la raíz, ¿no? De todo eso. Y otros que desaparecieron, como los andantes, por ejemplo. Están allá. Estas. Estas eran como... Pues como... Como cranks, pero de diferentes sabores. Eran de sabrinas, por ejemplo. Las envolturas metalizadas, por ejemplo, que se empezaron a utilizar a mediados, finales de los ochentos. Esas son las primeras, por ejemplo. Este... Estas, por ejemplo, que salían navideñas. Cosas de este estilo. Por ejemplo, el famoso cajetoso, o sea, el cayetoso. Que salió primero, como para promoverlo, piloto. Ya después, que se dieron cuenta que sí se vendían. Pero ya cambiaron el diseño de las envolturas, ¿verdad? O esta, por ejemplo, de Los Dálmatas. Salió cuando la película, aquella película que salió en los noventa. De los ciento un Dálmatas. Y que salió el chocolate en esquina, sacó el chocolate. Pues justamente para promover un poco la película en todo esto. Y solo salió una edición limitada aproximadamente un año. Y se dejó de venderlo. Sí, el bolsero obviamente era para promocionar, ¿no? Era lo que utilizaban mucho las... Ahora sí que las frituras y los dulces. Sí. Para promocionar películas y demás. Sí, sí, sí. Y desgraciadamente que ahora pues ya no se hace, ¿no? Sí, ya no se hace. Desgraciadamente para, digo, para los coleccionistas nuevos, pues ya no se hace, ¿no? Ya no se hace. O sí se hace, pero ya de otra forma. Y sí, y menos en menos, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por, ahora sí que por la entrevistita. Y qué padre que colecciones esto y que lo hayas percebado por tanto tiempo, hermanito. Sí, 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 gracias. Muchas gracias. Gracias también por tomarse el tiempo para un pequeño video. Muchas gracias, hermano. Saludos. Miren, amigos, aquí chéquense este puestecito. Wow. Esta colección está padrísima de Marvel. Y miren aquí, tienen un poquito de todo. Miren, chéquense esto. Esos tools. Marvel Legends. Esta es la primera serie de hace 20 años y estas son las últimas. Ah, miren, para que tengan la comparativa. Está muy padre. Igual es Hombre Araña. Primer serie de los Spider-Man Classics que antes venían así. Y este es el último de Hasbro que es de la serie retro. Órale, miren qué padre. Igual estos. Primer serie y lo último de Hasbro. Wow, chéquense. A mí me encanta cuando nos dan nuestros amigos información porque ese es el chiste, que ustedes aprendan de la gente que sabe en el tema. Y que, pues, admirenla. Miren, esta idea de ponerla la primera y la última edición, yo la tengo en mi colección. Igual lo tengo a ver con los Tondercats y las Tortuganillas. Porque me gusta mucho la evolución que tienen las figuras también o los juguetes. Y se ve muy padre. Entonces, si les gusta algo de aquí, pues tomen esa idea. Y empiecen a conseguir la primera y la última para que vean la evolución de la figura. Y eso está muy padre. Y chéquense, aquí también tienen de Motu. Estos los son repintados. Los traje porque a mí me gusta igual como darles el toque. Entonces, todos esos que están ahí son repintados. Con razón, tienen una calidad diferente. Sí se ve el trabajo y el amor ahí en la pintura. Hay que darle el amor para que sea verdad. Y esta es colección de mi niña, que también desde chiquito sé que el señor les gustó. Sí, claro. Mira, estas a mi hija también le encantan. Son unos puertín. Estos son unos pequeñitos. Que son buenos y malos. Ojos blancos son buenos. Que son malos. Y bueno, pues, lo miren este que es como el martillo versus la alcancía. También es el control versus la tele. Tenemos también estos dos que son la dona y el croissant. Y pues eso, son los puertín. Y por aquí tenemos unos que son los puertín que se terminaron hace mucho tiempo. Pero los volvieron como a los relanzar ya mejor. Y estos son los puertín que tenemos de Disney, de Princesa Disney. Y estos son muy nuevos, son los más nuevos. Que son los virus y los rimasas son muy unibros. Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Ah, pues qué bonita colección tienes, ¿eh? Me da mucho gusto que ya desde chiquita tengas esa sangre de coleccionista. Y que cuides mucho tus juguetes porque ese es el chiste de los coleccionistas. Y cada figurita seguramente tiene un recuerdo que te va a regresar a tu infancia cuando estés más grandecito. Muchas felicidades, amigo. Me da mucho gusto que exista familia coleccionista. Y que vengan a este evento a mostrar sus colecciones. Y este, me da, no sabes, mucha felicidad. Yo algún día voy a traer a mis niños también para que exhiban sus colecciones. Perfecto, aquí estamos. Miren, amigos, todo esto, toda esta área es una área de exhibición. Son puras exhibiciones, son piezas de cada expositor. Y no hay ninguna está en la venta, solamente son piezas de exhibición. Casi todas estas personas se trajeron ahora sí que piezas personales para poderlas exhibir. Y que ustedes, como fans, puedan disfrutar estas piezas que normalmente ya son muy complicadas de conseguir. O salen muy caras. Miren, chiquense este diorama. Ese Saga y ese Río están de lujo. Y chiquense estas figuritas de acá. Ese Batman y ese Superman están geniales, amigos. La verdad es que tienen muchas cosas muy padres. Hola, amigo. ¿Esta es tu colección? Así es. Muy bien, hermano. Muy buena selección de piecitas. Y se ve que coleccionas de todo un poco. Pues sí, como todo coleccionista, pues muchos de nosotros no tenemos una línea que seguir. Y nuestra colección es más o menos homogénea. Como aquí puedes ver, Black Series, DC Multiverse, The Chase Fewart, Marvel Legends, Origins, The Batman. Muy bien, hermanito. Muchas felicidades. Muy buenas piezas, muy buen gusto. Y qué bueno que vengas y compartas un poquito de tu colección para la demás gente que empieza en esto. Que se empiece a enamorar, que empiece a ver que este mundo del coleccionismo es muy padre. Y está muy bien remodelado en el aspecto de que la gente admire tus piezas. Muy bien. Ese es el chiste. Muchas gracias, hermanito. Éxito. Miren, amigos. Aquí hay otra colección. No, aquí, miren, aquí se la van a pasar genial. ¡Yahú! Es un evento, no lo había yo visto. Es la primera vez que vengo a participar como expositor y vengo a grabar. Pero es un evento muy padre porque, miren, hay muchos expositores de sus colecciones. Y eso está padrísimo, amigos. Está, me gustó mucho, miren. Van a encontrar todo tipo de coleccionables, todo tipo de colecciones. Desde cómic, películas, figuras. Miren, para los amantes de los hombres X, ya aquí llegamos a la mata de los hombres X. Chéquense las tarjetitas con los personajes de los hombres X y chéquense estas figuritas que están de lujo. Y miren, no, amigo. Estas tarjetas ya son de época. ¡Guau! Y respeto para todos los coleccionistas de todo el mundo y de todos. Miren, chéquense, hicieron este diorama. Está padrísimo. Vean nada más. Digo, esto es amor al arte, amigos. No, me encanta, está muy padre tu colección. Este amiguito. Miren, chéquense, guau. ¡Guau! Miren, amigos, que les gustan los robots. Esto está increíblemente de guau. Vean nada más. Qué bonita colección de Transformers. Vágame el señor. Esto es amor del bueno. Vean nada más todas estas piezas, amigos. Así sí dan ganas de coleccionar, amigos. Está genial. Vean eso nada más. ¡Guau! Esa escala me gustó mucho. Está muy padre. Vean esto de acá. Vean esto, amigos. ¡Guau! No, amigos, increíble. Me ha encantado este evento en cuestión de... Vean esta. Mega Blot. ¿Cuál? De He-Man. ¡Guau! Y miren aquí, amigos. Para todos los nostálgicos que andan buscando las cajitas de... De Sunrix. Vean, aquí las tienen. Miren nada más. Chéquense esto. No, definitivamente creo que este va a ser uno de mis eventos favoritos. Porque si hay de todo. Vean esto, amigos. No invierten. Esto sí está para volverse loco. Vean todos los colores. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a volver chango, amigos! Miren qué acabo de encontrar. Señoras y señores. Vean esta belleza. Digo, ya estos yo los tengo. Pero me encanta. Vean cómo los tienen conservados. Me faltan algunos de estos. Pero, ¡guau! Esto es increíble. No lo puedo creer. Qué carpetas tan increíblemente hermosas. No, señoras. Aquí tienen. En verdad creo que este va a ser uno de los eventos más padres en los que he podido venir. Chéquense. Todos los que coleccionan tazos. Y sí, me lo imaginaba. Miren, chéquense. Los tazos de los caballeros. ¡Guau! No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Qué buena colección de mi amigo. Vean nada más. Miren. Se llama... Este coleccionista se llama Hugo. Y no menten nada más. Chéquense todo lo que tiene aquí en nostalgia. Y de dinero. Porque todo esto, amigos, ya se volvió totalmente coleccionable. Y muy buscado por los coleccionistas. O sea, algunas piezas de aquí. Una cajita de estas puede llegar a costar hasta dos mil pesos. Así vacía. Son cosas muy raras. Realmente el coleccionismo luego afecta a los bolsillos. Pero luego son piezas que son las que andas buscando para tener toda tu colección completa. No, amigos. Está padrísimo todo esto. Miren, amigos. Aquí tenemos otro puestecito. Vean nada más estas figuritas. Y miren esas playeras. Se las grabo porque a mí me han puesto en los comentarios que les gustan mucho las playeras. Sí, 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 sí. Pero vean estos. Esas lamparitas están muy padres. Y aquí miren estos peluches. ¡Kawaii! Están muy kawaii. Chéquense aquí. ¡Sí! Miren esa playa de Caballeros está padrísima. Y las ciudadanas están de lujo. Les hago un paneo para que vean todo lo que hay aquí. Sigamos, amigos. Muchas gracias. Vamos por acá. Miren aquí. En este es de mi amigo, los de Caja Retro. Ya saben que mis amigos de Caja Retro siempre vienen aquí a todos los eventos padres. Y nunca fallan con sus buenas piezas para este tipo de eventos. Ya saben que son unos de los consentidos. Y siempre los grabamos. Y recuerden que si algo les gusta, se metan en sus redes sociales porque ahí van a encontrar todas estas piezas que están de lujo. Y tienen de todo un poquito. Tienen cómics y muchas figuras. Miren, esta figura me encanta. Me sigue encantando de Vampire Saber o Duck Stalkers, mejor conocidos aquí. Miren, amigos. Y aquí les voy a traer a uno de los puestos que para mi gusto son los de los que mejor surtido traen. Miren, tienen mucho butlexito mexicano del que está ahorita de moda y que andan buscando muchos coleccionistas. Y tienen muchos coleccionables. Les voy a hacer un paneíto un poquito rápido, pero a modo de que ustedes puedan ver todo lo que aquí encuentran. Y chéquense. Tienen piezas muy padres. Ahorita las voy a tomar. Y obviamente, miren, ese He-Man Power Punch está padre y viene completo. Creo que esa arma no es la que lleva, pero el escudo sí. Y miren, chéquense aquí. Ahora, aquí vamos a darle con las piezas duras. Vean nada más esas piezas. Y obviamente, pues, en su caja de acrílico para cuidarse y que no pierdan su valor. Y aquí también tenemos figurita suelta. Chequen aquí. La pura. La pura creme de las colecciones. Ya saben que ahorita, por ejemplo, está mucho de moda las Tortugas Ninja y están de moda mucho He-Man. Entonces, para los coleccionistas de estas dos series, aquí tienen bastantes figuras. Y tienen... Miren, chéquense esta. ¡Wow! No, señores. Esto sí me volvió loco. Vean esta figura. Este Leo está increíble. Y la verdad, voy a preguntar porque me gusta. O sea, miren, también tienen el He-Man Scala Jumbo. No, está muy padre la mercancía aquí de mis amigos. Y miren, al fondo. Chéquense. Tienen las figuras de Space Jam en Carded. Y la verdad, he escuchado y tiene muy buenos precios. Entonces, les recomiendo que sigan a mis compañeros. Ellos son de... Miren, aquí está su tarjetita. Búsquenos así. Y... Ah, miren. También me dicen que los encuentran en el Roadshow. La verdad es que tienen piezas muy padres. Esa de Darkstalkers de Frontier. No, está fenomenal. Los precios que manejan también de los de Space Jam. La verdad es que están bastante buenos. Y miren, pues la verdad es que tienen piezas muy padres. Y aquí, la verdad, en este tipo de eventos pueden venir y hay más espacio. Pueden ver mejor las cosas. Porque normalmente luego en el Roadshow está muy apretado. Y luego no, 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 no dejan ni ver. Y aquí, miren. Todo lo que tienen está muy padre. Entonces, síganlos. Les vuelvo a poner su tarjetita para que los ubiquen. O los busquen en el Roadshow. Espérense hermano. Sigamos para acá. Miren, para los coleccionistas de Star Wars. Chéquense estas navesotas. Chéquense esta nave. Este es el Attack 2. Creo que es así. No, no recuerdo. Vienen ahí. Pónganme en la cajita de comentarios cómo se llama. Por si me equivoqué. Pero chéquense todos los coleccionables que tienen aquí. Están increíbles. Chéquense. Está la besita de Macross. Está de lujo. No sé cuánto cueste. Pero la verdad, este está padrísimo. ¿Y qué me dicen del Voltron de acá atrás? Está sublime. La verdad es que aquí tienen una super pieza. Chéquense nada más esto. Para los fans de Star Wars. Vágame. Esto está de lujo. La verdad es que tienen super piezas. Esa Valkyria con Rick Hunter. No, Hunter. Wow. Wow, 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 wow. No, señores. Aquí tienen pura figura. Donde hay que desembolsar una buena lanita. Pero bien lo valen, amigos. Está increíble. Vamos a ver qué más tienen las piezas. Acabo de abrir una pieza que está sublime. Permítanme. Chéquense, amigos, esta piecesota. Wow. Wow, qué hermosa pieza. Y miren, para los amantes de Disney, este Wally. Creo que es de control remoto. Está increíble. La verdad es que tienen piezas super padres. Y la verdad es que este stand está muy bonito. Chéquense las piezas que... Miren, no, mamá, señores. No. Esto es increíble. Me acaban de dar... Dejar grabar. Chéquense estas piezas. No inventen. Todo esto es de macros. Esto es de la serie de Mosqueada. Esta es de lo más buscado. Chéquense. La batida completa, mis hermanos. Y esta es la... Esta es... Creo que es la española. Que yo aquí de Bandai. No inventen, hermanos. Esto está increíble. Chéquense esto. Esto seguramente era de un coleccionista de macros. De Robotech. No inventen. Fíjense que aquí es de las primeras ferias que encuentro piezas así de este calibre. ¡Qué increíble! Ni el amor le he visto a este tipo de figuras. Están padrísimas. Y están increíbles. Esta... ¡Págame, señor! Ya nada más. Les digo, esta es de Mosqueada. Y la verdad, las tienen completas. Y guau, están increíbles. Están completitas. Están en muy buen estado. La verdad es que voy a preguntar porque sí me gustaron bastante. Miren, la página, miren. Búsquennos aquí, en esta página. Ahí les dan información. La verdad, tienen piezas muy padres y en muy buenas condiciones y completas. Les recomiendo que vayan a su página, los contacten y pregunten precios. Porque la verdad es que tienen piezas que no son tan fáciles de conseguir. Entonces, chéquense. No, hermanos. Este... Miren, ya para la próxima ya me vengo bien, 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 este... Preparado para venirme a gastar toda mi quincena aquí. ¡Ay, acá! Y miren, amigos, seguimos aquí grabando para ustedes, hermanitos. Miren, chéquense este puestecito. Está muy surtido y miren, tienen de todo un poco. Chéquense las piezas que nuestros compañeros vinieron a traer el día de hoy. Y miren, nada más esta belleza. ¡Guau! No, no invente, qué bonita. Y miren, ahí está. Mi caballero favorito, Icky de Fénix. Ese tengo que juntar y tengo que comprármelo porque ya... El destino me lo pone siempre enfrente y como que me dice, llévame, llévame a tu colección porque me necesitas. No la necesito, no la necesito. Definitivamente no la necesito. Y miren, aquí tienen bonitas bolsas. Miren, para los coleccionistas de Monster High, esta bolsita está cherry. Y miren, un paneíto de todo lo que traen. Espero hacerlo lo suficientemente lento para que puedan ver todo lo que hay en este puestecito. Esta historia continuará. Número de todo lo que haya en este puestecito. Gracias por ver el video.